Esta oportunidad fue, este sábado, y solicitó que el mismo pase aquí, o sea, Presidente, nada más. Bueno, este expediente tiene que ver con una elevación que hace el señor Coño Carlos Alberto, dice, remite copia de la declaración curada patrimonial de funcionario público del señor Intenente Municipal, Sergio Napoleón Leami, para su conocimiento y control de la evolución patrimonial. Viendo más o menos de qué se trata el Presidente, la declaración curada del Intendente Municipal es totalmente temporánea, en el sentido de que tuvo un plazo y no lo cumplió, después hizo la declaración curada, y también nos llama la atención algunos aspectos que lo vamos a tratar de profundizar, en relación a cuáles son las, el patrimonio que tiene tanto el Intendente Municipal como su grupo familiar. Por eso nosotros vamos a pedir que este expediente vaya a la Comisión de Legislación, Presidente. Esa es la moción del base de archivo, hay dos mociones desencontradas, voy a poner a consideración, base a comisión, moción del concejal Acevedo, por quienes estén, por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano, votan, concejales Acevedo, Mimesi Padilla, le voto, por el base de archivo, si por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano, votan, concejales Ávaro, Rodríguez, Rojas, Barnes, 4, aprobado, a consideración del cuerpo. Había solicitado la declaración jurada patrimonial de funcionario público del Intendente Leavi, ¿Solo de Leavi o de todos? No, no, del Intendente Leavi, es lo que yo había pedido. Lo que entre el oficialismo y la oposición se dio un empate y lo definió el Presidente del Consejo, don Diego Ávalo, mandándolo por negativa. Así que lo que me llevó a mí a seguir tratando de conseguir la declaración jurada del Intendente Leavi, no me fue fácil como para que lo manden archivo nuevamente. Lo que me llevó a mí a la provincia, a la Secretaría de la Gobernación, gestionamos el pedido, tuve que viajar nuevamente a Salta, me derivaron a la escribanía de gobierno, en lo que me entregan la declaración jurada ahora en febrero de este año. ¿Usted qué hizo con esa declaración jurada? ¿La presentó en el Consejo? La declaración jurada, esperando yo que el Intendente, porque por voluntad propia la presente en el Consejo de Liberante y no la presentó, la ingresé por número de expediente. Lo que veo yo mal, la ingresé al Consejo por número de expediente, lo que veo yo mal es que se mande archivo nuevamente. No es fácil conseguir una declaración jurada del Leavi, lleva tiempo, es desgastante porque tuve que ir cuatro veces a Salta, hasta que se me otorgó, como para que se mande archivo nuevamente. ¿Y a qué se debe que usted ha solicitado esta documentación? La forma irregular que hay, por eso te la muestro, Mabel, la declaración jurada, usted fíjese que en su declaración jurada de diputado, el Intendente Leavi manifiesta tener una sola propiedad. Acá le muestro la documentación, una sola propiedad en caso de su Teniente Verdina y Maldonado. Acá está el anverso y acá está el reverso. Bueno, la diferencia es que de diputado Leavi tiene una sola propiedad. En los siete años de Intendente pudo adquirir en forma irregular siete propiedades más. O sea, lo que estábamos sacando conjetura con la escribana de gobierno es que Leavi no declara ningún otro ingreso. Tampoco es trabajador autónomo, no es monotributista ni integra sociedades. El único ingreso que declara Leavi son 14.800 pesos del sueldo de Intendente. Ahora, que me explique Leavi cómo hace para comprar siete propiedades, una por año. Que me explique a mí y a la gente. No solo eso, sino que también sacaba conjetura la escribana de gobierno que tampoco hizo la declaración de las tres salidas que tiene por migraciones. Yo le acerqué una copia a la escribana de gobierno, tiene una salida a Cuba, una salida a España y la otra salida a Estados Unidos. No están declaradas tampoco. Y lo que también es ridículo, usted fíjese acá, tiene viviendas adquiridas por un monto de 10.000 pesos, edificadas, otras por 20.000 pesos. Cuando todos sabemos que no hay, por ese valor, un valor residual, no podemos adquirir nada. Una de las viviendas, fíjese, la que está del otro lado de la ruta 34, Feltan Complejo, tiene un valor de 20.000 pesos. Solamente el tinglado está cotizado en 380, 390.000 pesos. Fíjese lo que declara Leavi, que es un valor de 20.000 pesos. ¿Qué lo motivó a usted a hacer este pedido? Esto es una documentación pública. Más allá que lo indica la ley, la ley 6.555, la ley 6.547 y la ley 21.588. Es documentación pública y debe estar esgrimida y presentada en forma espontánea a todos los ciudadanos. No solo Leavi, hay otros funcionarios que tampoco la han presentado. Y en este caso puntual, el tratamiento que ha tenido en el Consejo Deliberante, ¿qué opinión le merece? Para mí, tratan de desacreditar la documentación. Usted puede ver que es original, la documentación está foliada, sellada, está con la fotocopia del documento del Intendente y está firmada y sellada por la escribana del gobierno. Creo yo que no puede justificar el patrimonio el Intendente y por eso con el oficialismo tratan de ocultarlo. ¿Qué va a hacer el señor con esto? Bueno, ya que el Consejo Deliberante lo mandó a archivo, ahora esperemos que la justicia... Esto amerita una denuncia por enriquecimiento ilícito. Nadie con un sueldo de 14.800 pesos puede adquirir 7 propiedades, comprar un campo, escriturar a nombre de su pequeña hija, tener una cuenta en dólares por aproximadamente un millón de pesos. Nadie lo puede acreditar con el sueldo. Realmente amerita una denuncia por enriquecimiento ilícito. ¿La va a hacer usted? Lo estoy analizando porque, le comento, había hecho una denuncia por la cuenta general del ejercicio fiscal, 2007-2008, lo que la justicia me pidió es que me pague un abogado y me haga representar. Tuve que pagar un abogado y hacerme representar. Me cuesta dinero, no soy adinerado yo, trabajo, y lo que sí es que la documentación tiene que estar expuesta a los vecinos, no tiene que estar oculta.